Con ustedes, para finalizar estos premios, lo presentamos... ¡Jay Balvin! Siempre papi, looking papi, Demasiado flow y pa' la nena, rapi Siempre papi, looking papi, Ey, no la llevan more rapi Siempre papi, looking papi, Demasiado flow y pa' la nena, gratis Lo que la compran con dinero, se la llevan de primero, pero siempre llegan pa' donde Te copan la cartera, también el reloj, el pobre loco que le gasta y el que la gozo soy yo Yo no compro mujeres, yo le doy lo que quiere, conmigo no le gasta porque pendejo ya tiene Siempre feliz, nunca es feliz, siempre activo, nunca inactivo, siempre perreo, nunca imperreo Luigi, como que se la pusimos feo, Siempre feliz, nunca infeliz, siempre activo, nunca inactivo, siempre perreo Luigi, como que se la pusimos feo, y siempre papi, looking papi, y nos la llevamos bien Y siempre papi, nukin papi, y pa' la nena gratis. Siempre papi, nukin papi, y nos la llevamos bien rapi. Y siempre papi, nukin papi, juntos bien cabrón y pa' la nena gratis. Abran camino, llegaron los papis. Cero mala vibra, siempre happy. Hey, dímelo mami, para acá no vengas a buscar money, no. Chapeale a él, yo ando burlao como de chapele. Hey, bebé tampoco se deja, y chapea a veces la moraleja. Barbie con el boqui sucio, ando con el más querido de internet. Hey, la baby quiere sex. Oye, abre la boca pa' quitarte la sex. Siempre papi, nukin papi, y nos la llevamos rapi. Siempre papi, nukin papi, demasiado flow pa' la nena gratis. Siempre papi, nukin papi. Hey, no la llevamos rapi. Siempre papi, nukin papi. Demasiado flow y pa' la nena gratis. Luigi, RD. El demo lo canto con honduras. Y solo me traigo una figura. Lector aprendí la sabrosura. Nunca visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiado noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiado noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Aquí en la altura están fuertes los vientos Ponte el sartorónico de asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tito tuve que comprar los tragos porque la tenías que usé Desde acá que rico se ve No soy escribe pero rapte el bajo otra vez Flores azules y quilates Dice mentira que me mate Flores azules y quilates Dice mentira que me mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que ya no dura Demasiado noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto pa' que quede lo que ya no dura Siempre dura, dura Demasiado noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura De día y de noche me llaman Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez No es hora de día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama Que quiere de nuevo en mi cama Que quiere de nuevo en mi cama Pide una vez, pide dos, pide tres Pide una vez, pide dos, pide tres Y de día y de noche me llaman No es hora de día y de noche me llaman Que quiere de nuevo en mi cama No es hora de día y de noche me llaman No es hora de día y de noche me llaman No es hora de día y de noche me llaman Que quiere de nuevo en mi cama Cucara, máscara, di que fue Ya me tiene contra las paredes Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucara, máscara, di que fue Ya me tiene contra las paredes Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Y se fue los pide 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 Reggaeton, reggaeton No se lo voy a negar Reggaeton, reggaeton Si la mujer pide Reggaeton, reggaeton Pues yo le voy a dar Reggaeton, reggaeton Y se fue los pide Reggaeton, reggaeton No se lo voy a negar Reggaeton, reggaeton Si las mujeres piden reggaetón, reggaetón Pues yo les voy a dar DJ suénalo, pa' que ya aceléralo Todo el mundo hasta abajo y se mide Segura y pégalo, no me mate la vibra Hasta abajo y gozatelo Mételes a son, mami, como dice te Ya tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón, man Hasta abajo así soy yo Yankee pasta me inspiró Bajo fuerte como el ron Pando con mis pantalón bailando Retón, retón No se los voy a negar Retón, retón Si las mujeres piden Retón, retón Pues yo les voy a dar Retón, retón Y si el pueblo pide Retón, retón No se los voy a negar Retón, retón Si las mujeres piden Retón, retón Pues yo les voy a dar Retón, retón Latino, ¿qué? Chibabu, man Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!